¡Tropa! ¡Vamos a desembarcar en la isla! ¡Oh, my God! ¡It's impossible in this situation! ¡Tropa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a desembarrar! Yo soy Rui La Peste El jefe de los malos Un rato de espiada lo seré Y ahora vuelvo a cocinar Yo siempre estoy a tiempo para destruir la razón Es mi trabajo siempre a la confusión Yo soy Rui La Peste Soy la enviada manis y siempre quiero ganar Soy una rata con un toque sexual Yo soy Rui La Peste El catubling es mi enemigo mortal Y con mis ratas yo lo voy a matar Yo no soy mi diferente Y para mis ratones soy el capitán ¡Échate ver! Cuando haga el caustrepo repateo Grito y no doy tregua siempre quiero llegar Soy una rata maliciosa Pero soy graciosa hasta cansar Yo soy Rui La Peste Yo soy Rui La Peste De gato pringón listo cala mortal Y de la isla yo seré el capitán Riii la pete Consolver la peste